¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí ya estamos en 13 de diciembre ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Bueno, pues hoy es el sorteo ¡Aaah! ¡Qué emocionante! Creo que me emociono más, yo qué sé Y bueno amigos, como hoy es 13 de diciembre Ahoritita mismo vamos a hacer nuestro sorteo Ustedes saben que yo lo hago en una página random Que está en internet para que no haya trampas Para que no me digan ¡Ay Ruthi! ¿Tienes preferidos? ¿Eres una tramposa? Así que lo vamos a hacer ahorita en vivo para que vean Y les deseo muchísima suerte a todos Y muchas, muchas gracias por participar Vean amigos, aquí tengo mi página ya Es una página random Donde ponemos aquí el link del video Entonces lea automáticamente todos los comentarios Y escoge los ganadores al azar Aquí tengo ya mi video del sorteo Lo único que voy a hacer es copiar el link de este video Y lo voy a pegar aquí Y le damos aquí en cargar comentarios Y esta página automáticamente comienza a leer todos, todos los comentarios Se va a tardar mucho porque obviamente hay 37,657 comentarios Así que va a tardar un poco amigos Pero vean, ahí va, ahí va Y después pues ahí tiene un botoncito para escoger el ganador Y pues ya les vamos a estar mostrando Y a ver quiénes van a ser los 5 ganadores el día de hoy ¡Uy! ¡Qué nervios! ¡Mucha suerte a todos! Ya va en el comentario 11,900 Todavía nos faltan unos 20,000 más Y luego saben qué amigos Yo les estuve comentando a varios Que las personas que hicieron spam comentando un montón de veces A veces YouTube los detecta pues obviamente como spam Y los manda a la basura Yo me tomé el trabajo de aceptar algunos comentarios y borrar los demás Pero borren ese peligro amigos De que cuando ustedes comentan YouTube los manda directamente a spam amigos Entonces sus comentarios no entran al concurso Así que para la próxima que vaya a haber otro sorteo Por favor no hagan spam amigos Es solo un comentario por persona Yo sé que todos tienen muchísimas ganas de ganar Y bueno, ahí vamos amigos, ahí vamos ¡36,000! ¡Y painero! ¡Muchos comentarios amigos! Ya me lo termina de leer a todos ¡Ja, ja, ja! ¡37! Y ya vamos a terminar ¡Wow! Ahí está Y vean, ahora dice Oprime el botón para escoger al ganador Y bueno amigos, vean Vamos a tapar aquí Porque cuando escogemos al ganador sale inmediatamente Así que vamos a primir el botón Y el primer ganador es Sebastián Vivas Dice Yo quiero participar Ese ramen me llama Dice Sebastián Vivas Muchas felicidades Vamos con el segundo ganador ¡Chacachachán! ¡Chachachán! ¡Chachán! Yo participo Saludos desde París Dice Naomi Bautista ¡Yeah! Voy abriendo sus páginas de YouTube Aquí a un lado Porque obviamente las personas ganadoras Tienen que cumplir con todas las reglas que pusimos Si no es así Vamos a tener que escoger otros ganadores amigos A ver, y ahora vamos por el tercer ganador Le damos click ¡Chacachachán! El tercer ganador Ana Pincheira Yo me gustaría ganar A mi novio y a mí nos gusta mucho Japón Y me encantaría poder regalarle esto Para nuestro tercer aniversario ¡Wow! ¡Felicidades! Muy bien, muy bien Muy bien Ahora vamos con el cuarto ganador Déjenme abrir el YouTube de nuestra amiga Ana Pincheira A ver El cuarto ganador ¡Chacachachán! ¡Chacachachán! Jesús Alejandro Gorra Herrera Dice Aquí compartió Dice ¡Homedeto, Homedeto! ¡Resultaste ganador! Y el quinto y último ganador ¡Mucha suerte a todos amigos! El último ganador es ¡Chacachachán! ¡Chachán! Laura Jaraba Dice Yo participo desde Colombia Te veo, Ruthi Saludos Y empezaré a cruzar los dedos Para ganar ¡Muchas felicidades! Amiga Laura Jaraba Y estos son nuestros 5 ganadores Vamos a confirmar en YouTube Si están suscritos al canal Si tienen su captura de pantalla Y si alguno de ellos llegase a faltar Pues tendremos que hacer el sorteo nuevamente amigos Bueno amigos Pues esos fueron los 5 ganadores Muchísimas felicidades Y obviamente Ahorita me metí a los canales de YouTube De cada uno de ellos 3 de ellos Si están suscritos al canal Dos personas tienen su canal en privado Pero obviamente Si me mandan la captura de pantalla De que están suscritos Y me mandan la captura de pantalla De que compartieron algún video Van a calificar Para recibir su regalito Así que amigos Ya les estaré informando Si no es así Pues volveremos a hacer el sorteo Si alguna persona falló En alguna reglita Pero muchas felicidades A todos los ganadores Y amigos Saben que No se me desanimen Porque si este sorteo Salió bien Y si los envíos No hay ningún problema Y si todo sale muy bien Estaremos haciendo sorteos Más seguido Para que todos ustedes Tengan más oportunidades De ganar Ok Muchísimas gracias Por todo su cariño Y su apoyo Gracias Como siempre Los queremos mucho Les mandamos Un beso enorme Se me cuidan Y nos vemos Para la próxima Ok Matane Bye 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 Gracias por ver el video.